Bueno, pues voy a hacer este vídeo para demostrar un par de cosas. La primera, bueno, lo fácil que es comprar seguidores para cualquier página que elija. En este caso, bueno, voy a elegir una publicación de una página que es propiedad de una empresa, de Alejandro de Pedro, e imputado por el caso Púnica. Y voy a copiar el enlace de esta publicación, el vídeo de esta primera parte, la hice hace tres días. Como veis, la empresa coincide con una de las empresas de Alejandro de Pedro. Y, bueno, lo que voy a hacer es compartir, bueno, elegir la publicación, comprar 100 sonrisas, ¿vale? 100 risas, y veis tres días después, bueno, aparecen, veis que las interacciones que más se repiten, precisamente son estas sonrisas, 126, y coinciden, igual como pasó con el Ministerio de Sanidad, bueno, con personas que no aparecen de España ninguna, aunque la empresa donde se compró parece española, pero veis que mayoritariamente son como nombres del este, no sé si rusos, me parece, aunque hay algunos que tienen otras características. Pero, bueno, simplemente la primera parte que me interesaba era demostrar lo fácil que es comprar seguidores. A pesar de ello, más de la mitad de la prensa sacó el titular de que el Ministerio de Sanidad hacía trampa comprando bots para beneficiar, cosa que encima perjudica. Pero, bueno, sobre todo la parte importante, y os invito a que le echéis un vistazo a esta página, orgullosos de ser españoles, es una de las miles de páginas, o por lo menos cientos, que controla la empresa, o por lo menos que tiene conexiones, una de las empresas de Alejandro de Pedro, imputada en el caso Púnica, y que si veis esos contenidos, coincide con el contenido que se difunde desde el canal de Negre, de YouTube, aparte de promocionar la manifestación online, también va poniendo capturas de tuits de todos los personajes que van apareciendo por el canal. Así que nada, espero que mañana esto salga en todos los periódicos, o al menos en la mitad de los periódicos que saltó la noticia del Ministerio de Sanidad. Así que nada, echarle un vistazo al hilo. ¡Gracias! ¡Gracias!